Guevara lo marcaba, Cifuentes, Carmona, va Carmona, el cabezón, el rebote en la espalda de Cifuentes. Le pegaba Carmona, Corcuera le pega. ¡Gol! Sí, 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 Corcuera apareció para marcar el primero en la misilera. Ahora estamos en el minuto 19 de Juli, gol dorado Bet, la misilera 1, el papá 0. Es el protagonista de este primer tiempo, hizo todo, hizo 4 faltas, hizo un gol, metió una pelota al travesaño, se peleó con Hilden Salas, me refiero al Chesto Corcuera, la figura del primer tiempo. ¡Uh! ¿Y ahora? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Miss? 5 faltas por lado. Mira, azul. Si está distraído, le decía Soria a Dávila. Viene ahora Dávila, el balón para Guerrero, otra vez con Dávila, Guerrero. Se molesta el pato, Guerrero, Roy Zucuitana.